¡Suscríbete al canal! 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 sobre un arco, no la que da Clepe, sino al otro lado, bueno, ahí había una arboleda. Arriba de un árbol estaba Luis Aragón. Ese transmitió el partido en Radio Galena ayer. Entonces, bueno, el árbitro me puso en mi lugar, en el arco, me dio los pasos y puso la pelota. ¿Se le goló tu muchachito? Mira, Arriba te va a pasear el penal. No, si lo va a pasear pirata. El que practicó toda la semana el penal era pirata. Y a último momento lo cambiaron. Se generó un suspenso tremendo, porque nunca tocaba el silbato para que se ejecute. Y en ese momento, digamos, en ese suspenso, era que algunos de nuestros jugadores, digamos así, que se arrimaron a Rigetti y procuraron molestarlo, en fin, acosarlo un poco como para que cambiara su estado de ánimo y pudiera, a lo mejor, darnos la ventaja de que lo erre. Lo patea Rigetti. Lo patea Rigetti. Con la mala fuerza, no sé, habrá encontrado en un pocito la pelota o en un altito y, bueno, y salió la pelota para cualquier lado. Y ahora a la izquierda, no, a la derecha del arque. Pero lejos del arque salió. Salí como tres contra el metro el palo. Yo creo que debe haber ido cerca del metro. Que ni dio, yo ni me tiré. Ni me tiré porque me sorprendí tanto del tiro que no es que hacía reaccionar, ¿no? Claro que lo tiró, como un metro fue al lado. Y lo ahorró, no queríamos morir. Ahí vio, el minico lo bajaron y vio, ¿por qué más lo? Y siguieron jugando, ¿eh? Y después luego no podíamos subir más. No, porque los minicos se pusieron pesados y se andaban con la justa y te dolía. Las cositas así, como el tío. La unión sale contento, sale pechejando el triunfo como campeón. Y ese fue el final. Con la orden del referí, viene corriendo, tira. Increíble el disparo de Perico, marró el penal. Marró el penal, la gran chance de Simónetti de tirar la final a un tercer juego. Celebre unión, que acaricia el título. Celebre todo, hacen que acaricia el título. Rigetti le dio un mordido a la pelota que se fue picando levemente por el palo derecho de Benjamín. ¿Cuándo terminó el partido? Al otro día, Nayen. Feriado. El intendente decretó feriado. Y después se dio toda la gente en el centro del pueblo, en Carnavala. Y nosotros, como un agasajo extra, nos dieron unos sándwiches también y cervezas. Que para esos tiempos eran muchos. Lo que quería cuando entraba a jugar en un partido era ganar. Y bueno, se hacía lo que se podía. Si salía, salía. Si no salía, nada suerte. Esas cosas. Uno entra siempre a la cancha para ganar. Pero el pulpo es el pulpo. Sin lógica. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.